Jorge Armando, Jorge Armando Azul, estamos listos para pagar la cuenta aquí en la mañana 360 y el presidente hoy nuevamente reitera a sus opositores, no somos iguales. Y le dice, yo no daré la orden para reprimir al pueblo como ocurrió en el pasado y enumera la lista de motivos por los cuales busca que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Salimos a la calle a preguntarle a la gente cómo evalúa el trabajo que realiza la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional y esto fue lo que encontramos. Pues excelentes, muy bien, porque están haciendo su trabajo muy, pues como debe de ser. Ahora sí están a lo que los manden, pero arriesgan igual su vida. Cuando vienen desastres de, ahora sí, de la naturaleza, eso es lo que me parece mejor. Muy eficiente el apoyo de la Guardia Nacional, de todas las fuerzas policíacas, que nos están dando buenos resultados. Yo soy del estado de Veracruz y tenemos buena seguridad, en seguridad. ¿Usted quién ve que trabaja mejor, las policías municipales o la Guardia Nacional? La Guardia Nacional. ¿Por qué razón? Porque, pues, creo que ellos llegan hasta los últimos rincones de cada municipio, de cada comunidad. Pues que sí está funcionando muy bien, gracias a Dios, pues le está echando ganas el presidente. De las fuerzas armadas creo que la Armada de México y el Ejército está bien. La que no tuvieron que crear fue la Guardia Nacional. ¿Por qué razón? Por una razón, porque son, para mí, son igual de corruptos. Por Germando Azul, valdría la pena recordar que la Guardia Nacional se creó en 2019 y se ha ido fortaleciendo. Se construyen cuarteles específicos para la Guardia Nacional, a diferencia de la Policía Federal, que recordarás, con Germando Azul, se quedaban en hoteles, moteles, y pues bueno, tenían diversos problemas. Ahora la Guardia Nacional, pues bueno, que se crea en 2009 y se va fortaleciendo año con año. Porque Germando Azul, ahí la opinión de las personas. Y valdría la pena recordar que dos encuestas del INEGI califican a la Marina, al Ejército y a la Guardia Nacional con aprobación superior al 70%. El Ejército y la Marina con aprobación superior al 80% y la Guardia Nacional con aprobación superior al 70%. En ese orden, ahí tenemos el gráfico. Ahí tenemos el gráfico, para que usted lo vea, no te vayas, Miguel, para que lo podamos rápidamente comentar. Ahí tenemos el gráfico, mire, Marina, 86.6, Ejército, 83.3, calificado, la Guardia Nacional 74. Ojo, policías estatales, 50.3 y reprobada la Policía Municipal, 45.5, según el INEGI. Lo que no es federal está reprobado, lo que no es federal, así de claro, en materia de seguridad. Sí, y tenemos también más comentarios. Ya queda de escucharlo rápido. No, pues ya, de una vez, porque tiene que ver con lo mismo. Dice Raúl, total apoyo al presidente y a la Guardia Nacional. En los gobiernos anteriores, la Policía Federal era ineficiente y había mucha corrupción como gente protegida. Tenemos Gerardo Ramírez, David. Dice, como ciudadano, observo que la Guardia Nacional es muy respetuosa y da bastante seguridad al pueblo, así que le da su voto de confianza. Y Alice dice, urge avanzar en la evaluación y vigilancia de los cuerpos policiales locales y que exista una instancia confiable donde se pueda denunciar las omisiones y o actos de corrupción policiales. Sobre este tema, yo nada más voy a agregar aquí a alguien que me pidió que fue su cumpleaños el 5 de enero. Francisco Ramírez Cruz, desde aquí una gran felicitación, un abrazo y que te sigan, que te sigan festejando tu cumpleaños. Muchas felicitaciones. Y estimado Miguel, abrazo también. Abrazo fuerte, feliz martes, nos conectamos mañana.